Yo creo que en el municipio de Urán hemos avanzado mucho al respecto y los resultados en estas evaluaciones precisamente lo demuestran. De hecho, nosotros atendemos cerca de mil solicitudes casi al año desde que inició esta administración y hemos estado difundiendo el derecho del acceso a la información en una forma amplia, sobre todo dirigida a escuelas del medio superior y superior. El primer año de esta administración casi todo estuvo enfocado a difundirlo en escuelas primarias porque creemos que hay que educar a los niños a preguntar y en esta última etapa la estamos destinando únicamente a difundirlo dentro de lo que viene siendo el nivel medio superior y superior y por supuesto a todos los grupos sociales de la comunidad y esto se ha manifestado por supuesto en el incremento de las solicitudes de información que hasta la fecha solamente hemos recibido 12 recursos de revisión, es decir, 12 inconformidades dentro de un cúmulo casi de mil solicitudes a las que vamos a llegar este año.